Queridos seguidores o suscriptores, me gustaría agradecerles a todos que están apoyando a mi canal, haciendo que mi canal empiece a crecer poco a poco, porque ya estamos subiendo más de suscriptores, ahorita ya tengo 200 suscriptores, acabo de fijarme en mi canal y llegué hasta los 200. Pues me siento muy orgulloso de que ustedes me están apoyando para que mi canal siga creciendo cada vez más, y bueno pues todavía seguiré subiendo más videos a mi canal para que ustedes se entretengan y se diviertan de mis contenidos de mi canal. Bueno pues muchas gracias por visitar mi canal y que vean mis videos y se suscriban, todo. Para las personas que me siguen en mi canal seguramente se han visto mis videos, que siempre subo todos los días a YouTube. Los que todavía no me siguen, se los recomiendo que vayan a visitar mi canal, que vayan a visitarlo y que vean mis contenidos y que se suscriban cuando les avise cuando yo suba un nuevo video. Y hasta aquí me despido, nos vemos en el próximo video.